Amigos, nos encontramos aquí en Warrington, Minnesota, y déjame decirle que, fíjense que, voy a dar un comentario, este es el estado donde estamos ahora, la renta me fascina un poco, que es un poco barato de lo que nosotros pagamos allá en Iberto, la que no me gusta es que las tiendas están muy lejitas, el estado de Easterville, donde está, no, la ciudad de Easterville, donde está la familia donde estamos ahora, pues hasta aquí vienen a hacer la compra, entonces es un poco duro, aquí tenemos dos tiendas, una tienda mexicana y una tienda Chapin, ahí está ahora y hasta aquí vienes a hacer la compra, entonces es un poco duro, imagínate una hora, Así que, salud amigos, suscríbete a mi canal, como el buen Chapin, ahí siempre tenemos buenos videos ahí en 4K, y nos vemos allá Bueno amigos, sean bienvenidos aquí de nuevo con otro nuevo video, ahí nos encontramos aquí, un lugar muy hermoso, y por qué voy a grabar eso, porque me impresiona, la verdad me impresiona verlo, esos, no sé cómo decirle eso, obra de arte Y déjame decirle, la verdad, no sé perfectamente la historia de esto, pero les voy a enseñar cómo lo han construido, venga Déjame decirle que, enseñarle que aquí es como un altar, yo no sé perfectamente por qué lo han hecho eso, pero eso está de pura piedra, miren, acércalo Miren, piedras, piedras, y si entramos adentro, miren nomás, oh my god, enséñalo arriba Miren, pero la verdad, no sé perfectamente por qué lo han construido, es como un altar, pero miren aquí, puras piedras, wow Esa es la verdad, pero voy a leer un poco, después yo les voy a explicar qué significado tiene Bueno, vamos a ver más aquí, cortalo Se mire todo, no? Miren nomás, es el altar que han hecho, pero como yo les estaba diciendo hace rato, el altar está construido con millones de piedras Entonces la verdad, me impresiono de ver esa obra que han hecho a estas gentes aquí Me encuentro aquí en Easterville, de Iowa, Minnesota, pues la verdad me está gustando ese lugar Lo único que hay es un poco frío, pero aquí estamos, vamos a ver más Amigos, aquí ya estamos descubriendo más cómo está ese altar, yo lo voy a llamar como un altar Pero la verdad, yo no sé cómo, pero me impresiono verlos, esas piedras, millones de piedras que han puesto Miren nomás, aquí, aquí en el otro, wow, de verdad impresionante Nunca he visto una cosa así, lo han hecho, pero la verdad, espero que ustedes lo disfruten este hermoso video Porque la verdad, me impresiono, como lo han construido eso, de verdad Voy a buscar la historia, como, o sea, el significado que han hecho de saltar Pero, si, la verdad me encanta, pero así es, y vamos por más, ven Mira, aquí, se mira muy bonito, en la cruz, mira, va, cortalo Miren nomás, cómo está eso Oh my god Solo que ahora hay mucho frío, pero aquí estamos, eh Mira mi gente, miren nomás cómo está este Estas cosas están construidas de puras piedras De verdad es impresionante eso Miren Wow Ok, miren, miren nomás esta altura que han hecho Y se imaginan ustedes, dónde han buscado esas piedras Dónde han traído De verdad impresionante Impresionante, de verdad Si te gusta el video, dale me gusta Y nos vemos Vamos 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 hasta casa tiene y 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